Un mes y medio después de la muerte en Miami del grafitero colombiano Israel Hernández, luego de que oficiales le aplicaran descargas eléctricas, el silencio de la policía a la alcaldía de la ciudad, así como de medicina forense, es total. Nuestra corresponsal permanente en Miami, Claudia Cano, tiene los detalles. Hola, ¿qué tal? La familia de Israel Hernández asegura que duerme poco y llora mucho. Por fortuna han encontrado el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales que están dispuestas a ayudarles a encontrar una respuesta. MoveOn.org, una de las más grandes organizaciones en activismo social en Estados Unidos, con más de 19 mil miembros, encabeza la lista de entidades que busca una acción legal. Además de MoveOn está SEIU, está Dream Defenders, está One Miami, está FloridaImmigrants.org, hay unas cuantas otras. El movimiento ha sido internacional, no solo en los Estados Unidos. El movimiento sombrilla llamado Justicia y Verdad para Israel Hernández cuenta con voluntarios como Andrea. Es muy importante para mí que la gente sepa que el grafiti no es un crimen. Tendrán actividades durante el mes de octubre y una gran marcha el 6, cuando se cumplen dos meses de la muerte de Israel. Defienden al padre del grafitero, quien aún no saca de su mente la última imagen de su hijo. Me entregaron un hijo golpeado por todas partes. Varias de estas organizaciones respaldaron el sonado caso del joven afroamericano Trayvon Martin e incluso por más de 30 días amanecieron en las afueras del Capitolio pidiendo justicia. Ahora el turno es para Israel.